Fue el pasado 16 de agosto de este año que el usuario Cookie Monster ofertó 114 GB de datos de salvadoreños en el sitio web BridgeForum.is, plataforma que comercializa material pirateado o robado. La noticia fue divulgada por los periodistas David Bernal y Gabriela Villaborreal de la prensa gráfica. En el anuncio de la web expresamente ofrecían el nombre completo, número de DUI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico y una fotografía del rostro de 5.1 millones de salvadoreños a un precio de entre 200 a 250 dólares. Utilizando la fotografía de alguien, el nombre de alguien, con eso suplantar su identidad y cometer acciones, acciones que también pudieran ser ilegales, ¿verdad? Pudiera yo extorsionar, pudiera yo cometer algún tipo de fraude, pudiera acosar. Algunas de las instituciones que manejan información como esta es el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el magistrado Orellana manifestó que la cantidad de datos a la venta de 5.1 millones no coincide con el número del padrón electoral, que es de 6.2 millones. Además, aseguró que no manejan toda la documentación que se comercializa. El correo electrónico, el Tribunal Supremo Electoral no lo maneja y hay alguna información que aparece allí, de que el Tribunal Supremo Electoral no maneja esa información. Quisimos corroborar la publicación por nosotros mismos, pero al ingresar al sitio web, verificamos que la publicación ya no estaba, por lo que podría significar que fue borrada o que ya se hizo efectiva la venta. Pero en la búsqueda encontramos usuarios que aún preguntaban por la base de datos de los ciudadanos salvadoreños. Y no solo eso, sino que en el mismo sitio web es publicada información de oficiales policiales del Salvador, incluyendo el número de ONI, cargo, división destacada, teléfono y número de DUI. En años anteriores, los datos de los salvadoreños ya han sido almacenados en sitios web como consulta.tse.gov.sb, vacunacioncovid19.gov.sb y el archivo Wallet. La especialista en protección de datos resalta posibles riesgos, incluso para el voto electrónico. Creería yo que pudiera ser bastante fácil utilizar esos datos de esta base de datos que está a la venta de manera ilegal y emitir el voto en nombre de otras personas, ¿verdad? Es decir, suplantar la identidad de muchos salvadoreños. Ahora va a depender de cuáles son esas medidas de verificación. Nosotros somos optimistas y la empresa nos ha garantizado que difícilmente pueden accesar a poder trastocar todo lo que concierne al voto electrónico desde el exterior. En el artículo 25 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos se tipifica el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal, con una pena de 5 a 8 años. Va a ser bien importante conocer a través de la investigación que se haga, que yo esperaría que haga la fiscalía, determinar de dónde provenía esta base de datos, qué institución tenía la propiedad o manejaba esta base de datos. Al menos en el caso del Tribunal Supremo Electoral, nosotros vamos a estar abiertos y estaríamos abiertos a cualquier investigación que se quiera hacer sobre ese caso. Para el noticiero, Ingrid Castellanos.